Buenos días, bebesukis, llegué yo otra vez, como el abudido ese que está diciendo. Señora Rosa, señora María, señora Petra, llegué yo otra vez. Bueno, les cuento que este morado, déjame taparme un poquito aquí, porque ustedes saben que YouTube es así. Este morado que tengo acá, no se me quita, ¿vale? De la operación de mis párpados, miren la cicatriz, cómo estaba, ¿eh? La cicatriz, vean la cicatriz. Una pequeña cicatriz. Pero este morado no se me quiere quitar, ahora estoy preocupada. Estoy preocupada, pero cuando yo tengo mi cuerpo con hematoma, este es sacando la moto. Siempre tardan, como una semana, dos. Ya este lleva una, se me curó todo el ojo por todas partes, pero acá no. Ay, no, no me preocupe, por favor. Ay, me da peli para el gimnasio así, pero bueno, voy a echarme un poquito de crema. Ah, pensé que me metieron un manotazo. Llegué yo otra vez. Es que empezamos el día lunes. Entonces, voy a desenfascar tanto por acá. El día lunes, ¿qué voy a hacer? Me tomo mi cucharadita de aceite de coco, que eso también me ha ayudado mucho en lo que es tener el área intestinal, porque me ayuda a ir al baño. Bueno, yo era muy estética, de verdad. Podía hasta salir tres días de viaje y tres días no iba al baño. Yo, imagínense, te aro de lunes a huevos. Bueno. Y bueno, le tomo mi taza de aceite pico. ¿Qué digo? Una taza, una cucharada. Ay, su mierda. Lo pasamos al café. Porque así como así, no voy a poder pasar. Así, de un solo golpe, no voy a poder pasar este aceite. Empezamos con el cambio. Con el cambio, los veo en el otro capítulo. Llegamos por este lado. Bueno, sencillita, bonita y así. Ay, déjame taparme acá porque estás niñas todo el tiempo. Así nomás. Ay, bueno. Hoy me voy a ir con esta licra color vinito. Ay, Dios mío, no conseguiría las medias. Dios, Dios, yo siempre con mis cuentos locos. Ya las conselé. Em, me voy a colocar esto con una. El auxilio de hoy es así. Luego, luego, más adelante me compro otras. Me compro otras. Seguirá, que pegue. Ay, no creo. Tío, creo que mejor pega con unas negras. Mejor esta no. No, no pega. No sé. Bueno, ahí lo veo. Ahí veo primero, a ver. Creo que mejor pega con unas negritas. O sea, pega significa. Pegar significa. Es que... Ay, no sé. Con blanca no me cuadra. No, mejor con negro. Ya, me voy a poner negrita. No, no me pega, no me pega. No me pega ni con pedroca. O sea, que no va. No va con corde a la ropa. Mejor no. Ya se me lo voy a colocar por aquí porque saben que YouTube es... Me regaña. Me regaña y me manda unos... Yikes. Me me pegan con esas. Ahora, ¿dónde estarán las negras? Definitivamente. Mira, cada día, de verdad. Cada día que pasa me siento un poco más. ¿Qué es esto? Ay, Rima. Esto que va a que... Amovito estaba ahí en la bolsa. Buscando esas medias. No, vale. Esa carajita de rombreli. La tienes cansada. Y obviamente eso solo está de quieto. Yo le compro sus cosas y todo me lo agarro. Ajá. Estas son... Mira ya acá. Mira esto. Y es así. De este tamaño. Vale. Mejor lo hago con la uña. Uña con uña. Uña con uña. Este es el tamaño de mi pantorrilla. Ay, se pusieron un poco corazones. Este es el tamaño de mi pantorrilla. No sé por qué. Ay, lo puse con corazones. Bueno, lo vamos a seguir así. Antes la pantorrilla estaba como para acá, hasta acá. Imagínense todo lo que... Lo orgullosamente que estoy haciendo cardio y todo. Que hasta... Hasta la pantorrilla me ha bajado bastante. No, mi amor. Yo estoy feliz con mi proceso. Feliz. De verdad. Ah, otra cosa. También hay algunos... Bueno, algunos no. Aparece un hater nuevo. Ajá. Que me dijo... Ay, no sé qué se cree esa anciana. Bueno, hermana. Tiene que ser mujer. Ustedes saben que tiene que ser mujer. Porque un hombre no se va a poner hasta metiéndote en todos los videos, buscando a ver qué dice, a ver qué concha le dice. Pase sentir mal a las personas. Bueno, mami. Ojalá y tú, cuando llegues a ser anciana, que llegues a ser anciana como yo. Que es así de mamacita. Así de mamacita. Como esta mamacita. Que siempre, que siempre le va bien y tiene carisma para reírse de tus ataques de envidia. Hoy en día lo que yo quiero es pensar en esta anciana. Ay, no, yo soy una rata, ¿yo? Una rata de siete patas. Bueno, me voy a ir con esta. Téneme de puesto. Saben que a mí me gusta mucho la ropa holgada. ¿Será así le dicen? Holgada. Holgada. Holgadita. Entonces, acá... Ay, quedó bello. Quedó espectacular. Me voy con mi peinadita. Ustedes saben, mi peinado. Mi peinado cero. Pero sí, como un peinado serio de mujer policía. Este es un peinado de mujer policía. Y así nos vamos hoy. Empezamos de nuevo con los entrenamientos. Ya peso 79. Ahí la vamos con el proceso bien. Los quiero mucho. Denle like a mis videos. Compartan. Esperen mis envíos. Denle a la campanita para que estén pendientes de todos mis envíos. Los quiero, los quiero, los quiero. Los quiero, los quiero. Los quiero. Soy Gaby.